¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Esto es Bateando al Día a través de nuestro canal de YouTube Bateando.300. Los invitamos a que se suscriban y nos envíen todos sus comentarios. Y arrancamos con la información del béisbol de la Liga Mexicana. Pitcher Poblano se viste de diablo. La directiva de los Diablos Rojos del México dieron ya el anuncio oficial de la contratación del pitcher zurdo Edgar Torres, proveniente de los generales de Durango. Torres de 24 años que tiene, bueno, ya cinco campañas de experiencia en la Liga Mexicana y seis también en la Liga del Pacífico. Estará tomando un lugar seguramente en la rotación de abridores del equipo Escarlata luego de los números que dejó en el Pacífico en el 2020-2021 con 4.29 en efectividad, 30 ponches, 24 boletos mientras lanzaba con el equipo de los Venados de Mazatlán. Ha venido definitivamente de menos a más en su carrera Edgar Torres que iniciara con el equipo de los Sultanes de Monterrey. Mucho éxito y de todo corazón al poblano Edgar Torres en esta nueva aventura con el equipo Escarlata. Los generales reciben talentos, los jóvenes y talentosos lanzadores Víctor Huelna, Juan Robles y el duranguense Hendrik Briones fueron adquiridos precisamente por los generales en este canje que se hizo con los Diablos para la adquisición de Torres. Espera que estos jugadores, bueno, pues den el estirón desde esta misma temporada. Por los buenos tiempos, Tomás Solís se viste otra vez del equipo del Águila de Veracruz para la temporada dos mil veintiuno. Pitcher ya veterano que en el dos mil doce tuvo una actuación memorable con aquel récord de catorce cuatro y tres cero cinco de efectividad. Uno de los mejores años porque además ganó la nominación como pitcher del año. En dos mil veinte lanzó para los Venados de Mazatlán en el invierno con récord de cero ganados, uno perdido y tres ochenta y seis de efectividad. Los tecolotes se arman con la firme intención de continuar armando un equipo competitivo para la siguiente campaña. Los tecolotes de los dolaredos dieron a conocer este lunes la incorporación del lanzador Richelson Peña, quien está considerado para ocupar un lugar en la rotación de los abridores. La trayectoria de diez años en sucursales con los Rangers y de cinco campañas en República Dominicana le dan una gran profundidad al equipo de los tecolotes. Por su parte, los leones esperan aficionados. El equipo de Yucatán se reunió con la Secretaría de Salud, la Secretaría de Planeación y el Instituto del Deporte, los protocolos que se van a utilizar para los aficionados para ingresar al Parque Culculcanálamo durante la temporada dos mil veintiuno fueron realizados, siempre y cuando el semáforo de la epidemia lo permita. Buenas noticias, siempre y cuando, bueno, pues haya luz verde para que esto se lleve a cabo. Salud, planeación y todo lo que tenga que ver con las ubicaciones de los túneles sanitizantes, gel antibacterial, señalética y todos estos protocolos para brindarle a los aficionados la mayor seguridad en cuanto a la salud se refiere. En Grandes Ligas nos vamos a la información del béisbol de las mayores con los mexicanos como los buenos vinos, los indios de Cleveland anunciaron que el culichi Oliver Pérez ya tiene su lugar en el roster de inicio de campaña de las Grandes Ligas, una campaña más para Oliver Pérez que irá ya por la diecinueve y bueno, pues evidentemente haciendo más grande el récord para mexicanos y el récord personal de Oliver que bueno, pues empezaron su carrera como un gran abridor, pero después encontró un momento muy brillante como pitcher de relevo situacional, lo ha hecho de forma extraordinaria Oliver que como los buenos vinos está de regreso en las Grandes Ligas. Y otra gran noticia para mexicanos es lo del receptor Alejandro Kirk que ya fue anunciado en el roster de inauguración de los azulejos de Toronto, gran pretemporada para Kirk con par de home runs, seis producidas, terminó bateando cerca de 320 y bueno, pues ahora estará desde el primer día con el equipo, lo mismo que José Urquidi que se lució en lo que fue su cuarta apertura de esta pretemporada, el mazatleco se mostró intocable con una actuación de cinco entradas, sin imparable ni carrera, cuatro punches ante el equipo de los cardenales. Por otro lado, el derecho, Hugh Darvish, está programado como el abridor de los padres de San Diego en el juego inaugural cuando enfrenten a los Diamondbacks de Arizona. Darvish de 34 años fue obtenido de los cachorros junto con Blake Snell, pero se designó a Darvish que tuvo marca en el 2020 de ocho ganados, tres perdidos y 2-0-1 de efectividad. Malas noticias para Tampa que pierden a Anderson. Nick Anderson, relevista de los Rays de Tampa, sufrió la rotura parcial de un ligamento en el codo derecho y probablemente esté fuera de acción hasta después del juego de las estrellas. Una terrible noticia, Anderson, que se espera, no necesite cirugía, ha sido clave en el bullpen de los Rays en los últimos años, sobre todo, bueno, por las últimas campañas en que este equipo ha estado en la pelea, terminó con marca de dos ganados, uno perdido, cero cincuenta y cinco de efectividad y seis salvamentos en diecinueve salidas en la temporada corta con los Rays, que no debemos olvidar, que son los actuales campeones de la Liga Americana. Y en información de la Liga del Pacífico, la directiva de los Venados de Mazatlán anunció la salida como manager de Pablo Ortega de cara a la siguiente campaña. Pablo que, bueno, pues todavía lleva poco tiempo dirigiendo, lo hará en la Liga Mexicana de Béisbol con los tecolotes de los Dolaredos, pero por lo pronto en el invierno fue cesado por los Venados de Mazatlán. Y nos despedimos con este extraordinario, bueno, pues esta jugada, un doble play siempre es espectacular, pero esta es una forma extraña de disfrutar de una doble batanza con este batazo hacia el Jardín Central, en donde, bueno, pues el tiro llega tarde, llega la carrera, pero después con una buena labor por parte del cuadro de los cortadores, finalmente se consigue un out en tercera, el otro out en segunda, para una doble batanza que siempre va a ser un deleite ver en el rey de los deportes. No de la forma común, seis, cuatro, tres, cuatro, seis, tres, pero de todas maneras es un doble play que se inició desde la zona del outfielder. Amigos, que tengan un excelente fin de semana y sigan aquí nuestro canal de béisbol, bateando 300 a través de YouTube y por supuesto, en todas nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, para seguir pendientes de la pelota caliente. Que tengan un excelente fin de semana, que la pasen muy bien.